Bueno, en el Congreso continúa la discusión por la ley de pesca, mientras que la UDI señala que para aprobar la ley de pesca solo faltan algunos detalles. Este proyecto era discutido durante la jornada en Valparaíso y en Santiago. Centenares de manifestantes se congregaban en el centro para protestar en contra de esta iniciativa legal. Queremos hoy conocer la opinión de Oceana Chile, de su director ejecutivo, Alex Muñoz, que nos acompaña durante esta noche aquí en el Estudio Canal 24 Horas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Alex, me gustaría saber, bueno, lo decía yo en la presentación, en el Senado están señalando ya que quedan algunos detalles solamente para aprobar esta discusión que viene durante varios días siendo noticia allá en Valparaíso. Primero, ¿ustedes están conformes con lo que ha sido la tramitación de esta ley? A ver, la verdad es que esta es una ley bastante compleja y nosotros valoremos mucho que se haya avanzado en algo que para nosotros es sustancial, la sustentabilidad. Esto quiere decir dotar a la ley de nuevas perspectivas ambientales que permitan mantener los recursos, conservarlos y sobre todo recuperar aquellas pesquerías que están más sobreexplotadas. En eso se ha avanzado y yo creo que hay muchas cosas positivas en ese ámbito que destacar. Ahora, ¿quién ha cedido en esta discusión? ¿El gobierno o la oposición? Bueno, insisto, acá hay una discusión muy compleja donde todos los actores han cedido de alguna manera. Lamentablemente en aquellos temas económicos que tienen que ver con las licencias, yo creo que todo el país ha cedido en favor de un grupo minoritario que ha visto cómo sus licencias industriales van a ser perpetuadas por 20 años e irrenovables de forma automática. Eso es algo que nosotros lamentamos. Yo creo que habría sido mucho más prudente, un plazo más corto y sobre todo recalcar que es el Estado el dueño de los recursos marinos, cosa que no quedó del todo claro en esta ley. En ese aspecto yo creo que la industria ganó, el país perdió, pero hay otros aspectos donde también la industria ha tenido que ceder, insisto, en las cosas de sustentabilidad que van a implicar restricciones o regímenes más estrictos para industriales y artesanales son cosas nuevas que yo me alegro mucho que están en la ley y que van a implicar que algunos pescadores van a tener que apretar el cinturón, sin duda. Claro, ustedes han venido monitoreando la modificación, la metamorfosis que sufrió este proyecto de ley desde el comienzo. ¿Cuánto varió desde que ingresó al Congreso hasta ahora que el senador de la RAIN decía que faltaban solo detalles? Ha variado mucho. La verdad es que nosotros venimos hace varios años trabajando en temas como las cuotas globales con base científica, el tema de la pesca de arrastre, los ecosistemas marinos vulnerables que son propuestas que fueron incorporadas. Yo diría que la Comisión de Pesca del Senado, de la mano del senador Horvath, introdujo muchísimos cambios en favor de la sustentabilidad. También se trabajó con los equipos de gobierno y el proyecto fue mutando y fue incorporando distintas perspectivas. Acá se han incorporado temas como el fin de la pesca de arrastre en los montes submarinos de todo Chile, en los ecosistemas marinos vulnerables, planes de reducción de la práctica del descarte que es muy nociva por la mortandad que implica la vida marina, también las cuotas globales que ahora van a ser definidas por comités científicos y no por los mismos actores pesqueros. Son todas cosas que no estaban en la ley original y que ahora, gracias a la discusión y al trabajo conjunto que hemos hecho, por ejemplo, como SENA, con senadores como Antonio Horvath y otros de la Comisión de Pesca, esas perspectivas están en la ley. ¿Cuál debiese ser, bueno tú lo mencionabas recién, pero el principal foco de atención de la opinión pública y del mismo Congreso en torno a esta discusión? ¿La sustentabilidad? ¿La conservación de los recursos marítimos? ¿Allá se debiese apuntar? Yo creo que la ley debe tener su objetivo central en lo que es el desafío principal. En este caso, como hay una sobreexplotación de más del 70% de las pesquerías en Chile, el objetivo tiene que ser la recuperación de las pesquerías. Por ejemplo, el jurel y la melusa común, que son dos recursos muy importantes para nuestro país, están completamente colapsados. Tenemos que tomar medidas y hacer planes de manejo para recuperar dichas pesquerías, tener las cuotas globales lo más bajas posible, establecer tallas mínimas de captura, establecer unas restricciones para permitir que el recurso se vaya reproduciendo. Ese es el objetivo principal. Luego de eso yo diría que también hay un objetivo social. Es importante que esta riqueza que tiene el país se reparta de la manera más equitativa posible y ahí yo creo que hay que fortalecer a la pesca artesanal. Eso se hace moderadamente entregándole cuotas de pesca globales que van desde un 52% ahora hasta un 55%. Ahora, eso varía según el recurso. Por ejemplo, en el jurel pasan del 5% al 10%, lo que todavía parece bastante poco. En el caso de la melusa común pasa del 35% al 40%. Es una alza leve, importante, pero yo creo que a la larga uno debería reconocer en la ley que la pesca artesanal es mejor que la pesca industrial en todo sentido. Es más amigable con el medio ambiente, da más empleo y reparte los ingresos entre más manos, cosa que es bastante deseable desde el punto de vista del interés público. Sobre lo mismo, tú lo decías, la pesca artesanal, el senador Larraín señalaba que con esta ley se incrementa la pesca artesanal, pero en Santiago los pescadores artesanales estaban protestando durante este día martes. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hay dos formas de entender esto. ¿Quién no entiende? Yo creo que también los pescadores artesanales están representados por distintas organizaciones. Está la CONAPACH, están las personas que están protestando en la calle, y no hay un acuerdo completo entre todos ellos. Yo diría que hay ciertas reivindicaciones que son importantes. En primer lugar, todos los pescadores artesanales, al igual que nosotros, estamos preocupados por la escasez de recursos. Están sobreexplotados y eso es atribuible en mayor medida a la pesca industrial. Creo que muy legítimamente nosotros apoyamos que la pesca artesanal sea privilegiada a nuestro país por las razones que yo diría. La pesca de arrastre en la merluza, por ejemplo, está causando muchos años. ¿Por qué no privilegiamos a la pesca artesanal que captura a la merluza con redes y no con la pesca de arrastre? Sería un objetivo ambiental y social cumplido de una sola vez. Y por lo tanto, esas cosas yo creo que llevan a pensar cuál es la identidad que le queremos dar a la pesca en Chile. En segundo lugar, yo creo que la pesca artesanal también tiene ciertas reivindicaciones en cuanto a ciertos controles. Yo he escuchado que algunos se han quejado por el uso de posesión satelital, que ciertas naves de cierto tamaño van a tener que usar. En fin, yo creo que ahí podemos tener una diferencia. Yo creo que es perfectamente, no solo legítimo, sino también importante que una embarcación de 15 metros que en Chile es artesanal, tenga un posesión satelital. Así que ahí podemos tener alguna diferencia. Y bueno, entonces yo creo que los artesanales tienen quejas de distinto tipo, pero si uno ve las principales organizaciones como la CONAPACH, yo creo que ellos han participado muy constructivamente y han visto como muchas de sus reivindicaciones se han sido acogidas. ¿Cuáles son, Alex, los porcentajes que hay actualmente para la pesca artesanal y la pesca industrial? La cuota global, es decir, la cantidad total de peces que se puede extraer del agua entre todos los actores, se divide en lo que se llama el fraccionamiento entre industria y artesanal. Si uno suma todas las pesquerías, hoy es un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la industrial. Con esto se suba un 55% de la pesca artesanal y un 45% de la pesca industrial. Eso se descompone en distintas distribuciones según la pesquería. Como comentaba, el Jurel pasa de un 5% a un 10% artesanal. En el caso de la melusa común pasa de un 35% a un 40%. Hay otros recursos que pasan incluso a un 70% artesanal, pero hay otros que es menos. Eso fue parte de una negociación donde industria, gobierno y pescadores artesanales representados por las principales organizaciones acordaron cuál iba a ser ese fraccionamiento. Y eso quedó en la ley y va a durar hasta el año 2032. Se habla mucho de las 7 familias, estas familias que estarían controlando el mar chileno. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito? Yo creo que es muy cierto que la pesca industrial en Chile está muy concentrada en grupos económicos que son estas 7 familias. Eso es un hecho. La ley ha favorecido esa concentración, ya que el año 2000 y luego el 2002 se reconoció lo que se llama la captura histórica. Es el criterio para asignar las cuotas en virtud de lo que ciertos actores, como estas 7 familias, han capturado hacia el pasado. Se le reconoce un derecho hacia el futuro. Y es lo mismo que queda ahora. La diferencia es que ahora la ley hoy aprobó un porcentaje de licitación que va a implicar que el que paga más va a obtener ese porcentaje. Se guarda un 85% para la captura histórica, que es este criterio para las 7 familias, y un 15% en ciertos años, y dependiendo de la recuperación de ciertos recursos, van a poder licitarse. Me explico. Las pesquerías, sobre todo las que están sobreexplotadas, se espera que vayan recuperándose. Y cuando lleguen a un 90% de recuperación, se van a licitar en paquetes de 5% cada año, llegando hasta un 15%. ¿Pudieron detectar muchos conflictos de intereses entre los parlamentarios y este tema en particular? Bueno, yo creo que hay ciertos conflictos de intereses bastante conocidos que tienen que ver con parlamentarios que tienen acciones o que tienen familiares que tienen participación en algunas empresas pesqueras. Se nombró el senador Saldívar, que si bien él señaló que su hermano, que era gerente de Corpesca, una de las principales empresas del norte, está enfermo y no participa, la familia Saldívar yo tengo entendido que ha tenido como 17 familiares trabajando en Corpesca. Entonces yo creo que habría sido conveniente que él se inhabilitara. Lo mismo con otros senadores. Pero también yo creo que hay muchos intereses ocultos. Lamentablemente la ley chilena de financiamiento de la política no permite saber quién está financiando. Y también, ojo, también hay que ver quién está financiando las campañas que abogan por la licitación. Hay una empresa que es Lota Protein, que está interesado en impulsar la licitación para entrar al mercado chileno y habría que ver si es que ha tenido alguna participación en las campañas que profusamente han circulado por los medios. Alex, ¿y cuál a tu juicio, o al juicio de Océana Chile, ha sido el rol del ministro Pablo Longueira en esta ley larga de pesca? De hecho, la misma ley se conoce como la ley Longueira. Yo creo que él ha tenido dos roles importantes. Hay que reconocer que el gobierno, el ministro Longueira y también el subsecretario Galilea, han acogido las propuestas que tienen que ver con la sustentabilidad. Introdujeron el criterio científico para las cuotas globales, cosa que es muy importante y no todos los países lo tienen. Hay países europeos, hay países en todo el mundo en realidad, que tienen criterios políticos como lo tiene Chile hoy y por lo tanto este avance es muy importante. Acogieron también que se termine la pesca de arrastre de los ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo el cierre de 118 montes submarinos y también los de Juan Fernández, que son los más afectados, lo que a nosotros nos alegra mucho y creo que va a traer un alivio también a la comunidad de Juan Fernández. Y también otras medidas, como la alternancia de los caladeros históricos, de la pesca artesanal, es decir, los lugares donde tradicionalmente pesca. Hay muchas medidas que no estaban en la ley y que ellos estuvieron abiertos a acogerla. ¿Cuál es el segundo rol? Que tiene que ver con el perpetuar las licencias de pesca de los pescadores artesanales, de la industria pesquera, por 20 años más de manera renovable y automática, lo cual a mí me parece un error. Yo creo que el ministro Longueira se juzgó por esa opción cuando yo creo que se dio restringido mucho más y haber hecho más precarios los derechos de los pescadores industriales. La última consulta la hace a través de Twitter, Sol Café Navice, con esta ley de pesca, ¿qué va a pasar con los peces que están en peligro de extensión? Y ella pone como ejemplo el atún. Muy importante, la ley da ciertas herramientas para recuperar las pesquerías. Vamos a tener restricciones, por ejemplo, al tema de las cuotas globales. El atún no es una pesquería que está sujeta a cuotas, porque es un recurso que es migratorio, no es una pesquería desarrollada en Chile. Sin embargo, creo que la ley tiene herramientas para mejorar el manejo pesquero, es decir, la manera como nosotros administramos los recursos. Ahora, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Eso es una tarea política y acá yo quiero poner mucho énfasis en esto porque la gente cree que en la ley de pesca se decide todo. En la ley de pesca se decide cuáles son las herramientas con las cuales vamos a contar hacia el futuro. Pero acá lo principal es que desde el día de mañana todos trabajemos para un mejor manejo pesquero, pongamos estas restricciones, pongamos incentivos para las buenas prácticas, privilegiemos a aquellos que lo están haciendo bien y eso es una tarea política del gobierno que tiene que contar con la colaboración de los actores pesqueros, pero que se haga con todo el escrutinio de la ciudadanía para que puedan saber qué se está decidiendo bien o mal y podamos poner atajo a las decisiones que son oscuras, que son en base a intereses particulares y no en base al interés general de la población. Alex Muñoz, te queremos dar las gracias por tu tiempo acá en Canal 24 Horas en un tema donde, lo hemos dicho, hay mucho de mito, mucho de realidad y también ya está apareciendo en pantalla el GC también y el Twitter de Océano Chile para que ustedes puedan también ingresar ahí a la internet y poder ampliar esta conversación que tuvimos con Alex. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego.